hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y les traigo algunas soluciones en el caso tal de que su ipad no encienda aquí como pueden observar al conectar el cable no enciende el ipad es por eso que tenemos que presionar ambos botones al mismo tiempo hasta que el ipad se coloque en el modo recuperación con el logo de la computadora una vez hecho todo esto ya vamos a poder comenzar con el primer método la reparación estándar de rayboot es el primer método que podemos utilizar conectando el dispositivo a la computadora le damos clic en empezar seleccionamos la reparación estándar y descargamos el sistema operativo lo que se va a encargar el sistema de rayboot es de reparar el sistema de ios y en este caso al tener el problema de no poder encender el ipad con esta reparación al tratarse de un problema de software vamos a poder solucionar este inconveniente entonces lo que se va a encargar rayboot en este caso mediante la reparación de estándar es de reparar el sistema operativo para que en este caso podamos resolver el inconveniente y podamos volverla a encender sin ningún problema ya luego de realizar la reparación el ipad se va a reiniciar y va a cargar una barra final y ya luego vamos a tener nuevamente acceso a las aplicaciones porque gracias a este método no vamos a perder ninguna información pero vamos también a solucionar el problema ya luego de haber cargado simplemente presionamos el botón y bueno configuramos lo que viene siendo las actualizaciones y absolutamente toda la configuración que en este caso nos exige el ipad pero ya luego de realizar la reparación y después de finalizar la configuración vamos a tener nuevamente acceso a las aplicaciones y este sería el primer método que es el más recomendado claro que también tenemos un segundo método que es mediante la reparación profunda lo primero que tenemos que hacer es colocar el ipad en el modo recuperación presionando los dos botones hasta que se reinicie con el logo de apple y hasta que se coloque el logo de la computadora ahora la conectamos a la computadora con el cable usb iniciamos el programa de rayboot le damos clic en empezar pero seleccionamos la reparación profunda en esta oportunidad también descargamos el sistema operativo y luego de descargarlo lo que viene siendo rayboot se va a encargar de reparar el sistema operativo pero también se va a encargar de realizar una restauración de fábrica nos resuelve el problema que teníamos que en este caso era de que nuestro ipad no encendía ya no vamos a tener ese inconveniente posteriormente pero si vamos a perder toda la información sin embargo vamos a poder restaurar la información que teníamos previamente en caso tal de tener una copia de seguridad luego de que la reparación finalice la restauración haya concluido lo que se va a encargar el ipad desde cargar una última barra como en este caso se trata de una restauración de fábrica una vez haya finalizado todo el proceso vamos a configurar el ipad nuevamente tenemos que configurar una red wifi tenemos que configurar el idioma tenemos que configurar la región absolutamente todo pero lo más importante es que ya vamos a tener acceso al ipad acceso al dispositivo y también vamos a resolver ese problema que teníamos anteriormente y lo vamos a poder encender el ipad sin ningún problema entonces ya mediante este método pues obviamente solucionamos el inconveniente pero tengan en cuenta que vamos a perder toda la información es por eso que ya después de finalizar esta configuración podemos realizar una restauración de alguna copia de seguridad que nosotros anteriormente hayamos realizado para poder restaurar esa información sea aplicaciones sea contacto sea fotografías ya sea con itunes con icloud o como nosotros deseemos en este caso realizar la restauración de la copia de seguridad pero bueno ya tenemos acceso al ipad y eso es lo más importante claro que también podemos utilizar un tercer método que en este caso es mediante itunes de igual manera tenemos que colocar el ipad en el modo recuperación mediante los botones físicos presionamos los botones hasta que aparezca el logo de la computadora conectamos el ipad a la computadora iniciamos lo que viene siendo el programa de itunes y luego vamos a darle clic a la opción que dice restaurar ipad tengan en cuenta que a la hora de restaurar el ipad primero vamos a descargar el sistema operativo y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque porque simple y llanamente si no tenemos el sistema descargado entonces no vamos a poder realizar este proceso la ventaja es que pues obviamente lo que viene siendo el programa de itunes se va a encargar de realizar la descarga automáticamente y ya en este caso después de finalizar la descarga de la última versión que apple está firmando para el ipad conectado se va a encargar de empezar a reparar el ipad se va a encargar de restaurarla también de fábrica es decir nos resuelve el problema que habíamos mencionado anteriormente ya luego de la restauración y de tener el acceso al ipad vamos a poder apagarla y encenderla sin ningún inconveniente pero también vamos a perder toda la información y ya posteriormente podemos restaurarla ya luego de que la restauración con itunes finalice esperamos a que lo que viene siendo el ipad se restaure para poderla configurar como siempre recuerden apoyarnos con un like si les ha gustado este vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish muchas gracias y hasta pronto